Por eso llega Línea Directa con Ociptel. Gracias a Ociptel, el regulador de las telecomunicaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Línea Directa con Ociptel. Programa que llega para orientarte, informarte sobre todo lo que debes de saber sobre tus derechos y obligaciones como usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones. Presta mucha atención porque vamos a abrir ya nuestras líneas telefónicas para recibir tus consultas o inconvenientes con tu servicio. Atención a estos números 052-60-0001 o también pueden llamarnos al celular 964-10-1515. Vamos a repetir los números 052-60-0001 o al celular 964-10-1515. Y bueno, está con nosotros ya después de varios programas el señor Alejandro Palsa Cuevas, jefe y orientador de la oficina regional de Ociptel-Tacna. Le damos la bienvenida para que además nos presente el tema de hoy. Buenas tardes, señor Palsa. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el pase a todos los escuchos en Línea Directa con Ociptel. El día de hoy quiero explicarles sobre el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Usuridad, que es el Renteset. ¿Y qué pasará a partir del 22 de julio de 2024? Ahora, el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Usuridad, más conocido como Renteset, fue creado por decreto legislativo 1338 a fin de prevenir y combatir el comercio ilegal de equipos terminales móviles para fortalecer la subvenida ciudadana. En dicho marco, el gobierno central encarga los Ocitel suplementación y administración. Ahora, ¿qué comprende el Registro de Renteset? El Registro de Renteset comprende dos listas. Una de subvenciones válidas, que viene a ser la lista blanca, y una de subvenciones bloqueadas, que viene a ser la lista negra, como medida para contribuir, pues, a desensitivar el robo de los equipos ciudades. Ahora, vamos a indicarles y explicarles qué es la lista blanca o la lista de ciudades válidos. La lista blanca son los equipos asociados a las líneas en servicio a nivel nacional, al que ya son utilizados antes del 21 de abril de 2024. 4. También incluye en la lista blanca los terminales móviles importados, ensamblados, fabricados en el país, registrados por los importadores. También están los equipos terminales móviles adquiridos en el extranjero por una persona natural y que ha cumplido, pues, con el protocolo de registro en la empresa por ahora. También aquellos equipos reportados como recuperados por los abonados. Todo lo que he mencionado pertenece a la lista blanca. Ya, más o menos para que puedan, podemos diferenciar. Ahora, ¿cuáles son los que están en la lista negra o la lista de ciudades bloqueados? Aquellos equipos terminales móviles, ciudades reportados como sustraídos, robados, hurtados o perdidos en el Perú u otros países con los cuales se tienen, pues, acuerdos internacionales. También aquellos equipos terminales móviles con un email alterado, que puede ser inválido o clonado. También aquellos equipos terminales móviles que exceden la cantidad permitida de cinco equipos de adquirida en el extranjero por una persona natural para su uso, en este caso, por año. Es decir, a partir del sexto equipo que ingrese, digamos, una persona, se va a bloquear ese equipo, ¿no? Igualmente, los equipos que no han sido registrados por los importadores, los usuarios de este último grupo, a partir del 22 de abril, les llegará un SMS en que se le informará que debe de regularizar su situación. De no ser así, será bloqueado a partir del 22 de julio. O sea, tenemos un periodo considerable para que, si les llegue ese mensaje, ir al distribuidor que le envió el equipo, ¿no? Ahora, esta tercera fase de RDC se inició, recordemos, el 24, el 22 de abril de 2024. Y su implementación comprende lo siguiente, que es muy importante, por favor, aquí. Primero, todo equipo terminal móvil reportado como ruado o perdido, será inmediatamente bloqueado en todas las redes del servicio público móvil y no podrá operar. Segundo, en forma diaria, el sistema detecta los equipos terminales móviles con un email alterado o clonado, y se ordenará su bloqueo en el cual se ejecute un máximo al dos días ailes de ser comunicado, digamos, mediante un mensaje SMS, ¿no? Y tercero, en forma diaria, el sistema detecta si alguna persona natural excede la cantidad permitida de los equipos adquiridos en el extranjero al año, y de ser así, se ordena su equipo, el cual se ejecuta como máximo en dos días ailes de ser comunicado. Ahora, ¿pero qué pasará si mi celular no está en la lista de celulares válidos, o sea, en la lista blanca? Esto es muy importante. Es importante. Las empresas operadoras enviarán un mensaje de texto, un SMS, a las líneas que usan equipos móviles que no han sido registrados por los importadores, y que por lo tanto no figuran en la lista de celulares válidos, o sea, en la lista blanca, a fin de qué? De que regularicen su registro y evite, pues, el bloqueo a partir del 22 de julio de este año, de 2024. Ahora, es importante también indicar lo siguiente. En estos casos, no corresponde presentar un construñimiento de bloqueo ante la empresa operadora que tendrían el servicio, ¿no? El abonado debe de acudir a la tienda que le vendió al equipo celular para exigir que cumpla con su obligación de registrar el equipo en la lista de celulares válidos, que se denomina RedMief, de RedDC. Entonces, estos importadores, en los cuales nosotros hemos comprado, digamos, distribuidores, ya sea en mercadillo, en otro lugar que vende equipos móviles, esos distribuidores tienen que registrar todos los equipos de celulares en su email a este aplicativo de RedMief. ¿Para efectos de qué? Para que no puedan ser bloqueados este 22 de julio de 2024, ¿no? Ahora, si la empresa que vendió el equipo no atiende o soluciona el problema, el usuario puede acudir al INDECOPI para presentar el reclamo o la denuncia respectiva, ¿no? Ahora, es la obligación de las empresas importadoras de registrar los equipos de celulares en el sistema de RedMief, de RedDC, para que estos puedan, pues, ingresar a la lista de equipos válidos, o sea, a la lista blanca. Y si tienen, pues, alguna consulta, también pueden inscribirnos en RedDC, sub-etm, arroba, ocitel.gov.pe. Recuerda que a partir del 22 de julio, el sistema detectará en forma diaria los equipos terminales móviles que no se encuentran en la lista blanca y ordenará, pues, el bloqueo máximo en los días aires de ser comunicado al usuario. Ahora, es importante que tengas en cuenta que estos esfuerzos contribuimos a desincentivar el robo y el comercio ilegal de los equipos móviles, ¿no? Una de las principales amenazas de la seguridad ciudadana que requiere la participación de todos, ¿no? Ya sea del Ministerio del Interior, la Policía Nacional de Perú, el Ministerio Público, y entre otras instituciones, pero también la ciudadanía, ¿no? Les invito, pues, a visitar el Leiden de los ITEL, que ha elaborado para que estés mejor informado. Solo digita en el buscador de Google, bloqueo de usuarios y tendrás toda la información a la mano, ¿no? Igualmente, si tienen alguna duda o quieren inscribirnos, pueden comunicarse a nuestros teléfonos al 940-722-2053, al 952-987588. También nos pueden llamar, nos pueden inscribir a nuestro correo de tangna.ocitel.gov.p. Bueno, estoy atento a si tienes alguna duda, alguna consulta, igualmente a las preguntas de nuestros radioescuchas. Sí, señor Palsa, hay algunas consultas que nos están haciendo llegar por interno, mientras esperamos también las llamadas por vía teléfono. Señalan, ¿te llega un aviso o alerta antes que te bloqueen el equipo celular por no aparecer en la lista blanca? Sí, le va a llegar una alerta, ¿no? Antes que le bloqueen el celular. Antes que se bloquee el celular, le va a llegar un mensaje SMS al servicio de la línea que le está dando el servicio, ¿no? En este caso, a la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué le debemos hacer ahí? Tenemos que diferenciar. Uno, si es que nosotros hemos adquirido el equipo en un distribuidor autorizado, digamos, en el territorio peruano, ¿no? Si es así, tenemos que ir al distribuidor para que este distribuidor pueda registrar al reñez el email de ese equipo, ¿correcto? Ahora, el segundo caso puede ser aquellos que han ingresado o han comprado equipos móviles en el extranjero. Bueno, nosotros tenemos permitido por año, cada persona, cada usuario, por año podemos ingresar hasta cinco equipos. Podemos registrar a una empresa operadora. Si nosotros queremos registrar o utilizar el sexto equipo, automáticamente el sistema va a enviar igualmente un SMS indicando que es el sexto equipo, por lo cual va a ser bloqueado, ¿no? Entonces, hay que tener consideración que nosotros tenemos permitido por año hasta cinco equipos ingresar al registrarlo en la empresa operadora, ¿no? Y en caso de nosotros haber adquirido un equipo o una tienda autorizada que tiene su boleta, que nos da una cajita y todo, pues ese distribuidor tiene que registrarlo en el email, ¿no? Vamos con otra consulta. Preguntan, ¿qué es lo que debe de hacer un usuario que compró después del 22 de abril el celular o su celular en el extranjero? Ah, perfecto. Muy buena pregunta. Aquí es importante, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros compatriotas viajan al extranjero y adquieren, ¿no? O compran sigulares, ¿no? Porque quizás están a menor costo y lo ingresan al país. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a la empresa que nos brinda el servicio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un chip, no sé, de Claro o de Televita, el cual fuere, ¿no? Y yo me compro un equipo de cualquier marca, entonces yo tengo que apersonarme, ¿no? A la empresa operadora de cual tengo yo ese número telefónico, ese chip. Señor, señorita, quiero registrar mi equipo que ha sido adquirido en el extranjero. Aquí tengo mi boleta, acá está la cajita y ha sido adquirido formalmente, ¿no? No ha sido adquirido, digamos, en un lugar de dudosa procedencia. Por lo cual, quiero registrar con mi número, aquí está mi nombre, ¿no? Entonces, mi nombre es Alejandro Pazza, soy cliente de la empresa A, mi número es 10-10-10. Quiero registrarlo a este marca de este equipo. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Me va a brindar un formato de declaración jurada en donde yo expreso y declaro que ese equipo ha sido adquirido formalmente y no tiene, digamos, una denuncia que ha sido, pues, este, perdido o ha sido robado, ¿no? La fecha para que, o la fecha que tienen es hasta el 22 de julio para poder registrar estos equipos. Esto, ¿qué sucede si la persona interesada o que ha adquirido el equipo en el extranjero no lo registra? O sea, algo que es importante, recordemos, recordemos, muy buena pregunta. Recordemos que antes del 22 de abril, antes del 22 de abril, aquí, por ejemplo, el departamento del 3 de abril hacia atrás, yo he traído, he ingresado mi equipo, ese equipo ya está en la lista blanca. ¿Por qué? Porque el chip, muy bien en la línea, o sea, el chip y el equipo se han vinculado, ¿verdad? Entonces ya ingresó en la lista blanca. Esto rige a partir del 22 de abril hacia adelante. Entonces, si yo he ingresado al país, ¿no?, el día del 23 de abril, entonces yo tengo que apersonar a la empresa operadora para poder registrar ese equipo con el servicio que me brinda la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una línea, un chip de empresa, me apersono con el equipo, y lo que voy a hacer es registrarlo, ¿no?, el email con mi número telefónico al nombre mío, ¿no? Señor Palsa, tenemos una consulta ya a través de nuestras líneas telefónicas. Estamos con el señor Luis Guevara. Buenas tardes, señor Guevara. ¿Cuál es su consulta? Buen día, sí. Mi consulta era acerca de qué sucede si este día me llegó el mensaje del que mi equipo va a ser bloqueado. ¿Cuál es el procedimiento que debería seguir? Si se puede hacer virtualmente o necesito visitar una oficina. No. Aquí es importante que es el distribuidor. Cuando usted ha adquirido ese equipo, aquí tenemos que diferenciarlo. Si lo ha adquirido en el país, en un distribuidor, o lo ha ingresado al equipo del extranjero. Entonces, si yo he comprado en un distribuidor, tengo que ir donde he comprado. Ese distribuidor tiene que registrar en un sistema. Ese sistema se llama DME. El distribuidor que es el gerente, digamos, general de su empresa, o gerente de la empresa, que editará con la carta de vigencia de poderes, con el RU y los datos que tiene que ingresar. No puede ingresar una persona, un usuario, una o una o no. Ese distribuidor, porque vende el producto, el equipo. Ahora, si yo vengo del extranjero y he adquirido un equipo, yo tengo que personarme con ese equipo, igualmente, a la empresa, para que se pueda, digamos, firmar la de caso jurada, declarando que ha sido aquello formalmente. Bien, señor Guevara, si es que continúa, ya cortó. Bueno, ahí está la respuesta, entonces, a la consulta que estuvo haciendo a línea directa con Ocitel. Señor Epalsa, ¿y la alerta del mensaje, SMS o mensaje de texto, le llega a los usuarios y abonados, o solamente a los abonados? Aquí, por ejemplo, va a llegar el mensaje en el servicio que tiene la empresa operadora. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí va a llegar, digamos, al equipo, el equipo que se ha detectado un email, qué link está utilizando. A ese servicio es el que se le va a llegar el mensaje de SMS, que puede ser ambos en todo el caso. Bien. Señor Palsa, vamos a ir con una siguiente consulta que nos está haciendo la señorita Ledovina Giyahuanca. Buenas tardes, ¿cuál es su consulta, señorita Giyahuanca? Señorita, buenas tardes. Una consulta. Yo tengo los dos teléfonos móviles adquiridos en el extranjero. ¿Y qué es lo que tengo que llevar para poder registrar la operadora? ¿Cuándo adquirió el equipo, señora? Dígame. ¿Cuándo lo adquirió? ¿Cuándo lo ingresó al país? ¿En qué mes? Uno, no me acuerdo, pero recién fue en este año. Y el otro ya son años pasados. Sí, ya, recordemos. Entonces, aquellos que ya lo estamos, digamos, utilizando, usando el servicio, un equipo que hemos egresado antes del 22 de abril, entonces, ese equipo ya ha sido vinculado, ya se encuentra en la lista blanca. Rige solamente a partir del 22 de abril hacia adelante. Si usted lo ha adquirido antes del 22 de abril, su equipo ya está registrado en la lista blanca. Entonces, tendría usted precaución si en caso le llegue a un mensaje SMS, ¿no? ¿Dónde y cuál le va a indicar que su e-mail no se encuentra registrada en la lista blanca? Entonces, ahí sí tendría que perdonarse a la empezón blanca, ¿no? Pero como usted me indica que ya lo ha adquirido sus equipos o lo ha comprado anteriormente, entonces no habría ningún incoñente, ¿no? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por su llamada. Entonces, no va a tener ningún problema. Señor Palsa, hay otra consulta que nos están haciendo llegar también. Dice, a ver, buenas tardes, he extraviado mi teléfono. Deseo que se bloquee. Tengo la caja donde está el e-mail. ¿Dónde puedo acudir? Ya, algo que es importante. Cuando se nos pierde, se nos roba el celular, inmediatamente lo que tenemos que hacer es llamar a nuestra entidad bancaria para efectos de que bloqueen nuestros aplicativos financieros o bancarios que tenemos en nuestro equipo móvil, ¿verdad? Igualmente, los moneros, que puede ser PRI, puede ser ya. Una vez que hayamos realizado ese bloqueo de nuestra entidad bancaria, tenemos que realizarlo en la empresa que nos brinda el servicio. Por ejemplo, el chip que tenía colocado en ese equipo. Ya, entonces, llamar a esa empresa, ¿no? Entonces, llamar indicando que será perdido, o el equipo quiere bloquear tanto el chip como el equipo. Ustedes tienen que ahí indicar qué modelo o marca de equipo. Porque cuando nosotros sacamos el chip y colocamos en un equipo celular, se vincula, ¿qué quiere decir? Que se une, se registra en el sistema. Entonces, si nosotros decimos, ¿qué vamos a querer bloquear este equipo que está colocado en un celular? Entonces, en el sistema, lo que va a hacer el asesor o la asesora, de repente, le puede bloquear algún equipo que utilizó, no sé, su familiar, su hijo, su esposa, su esposo, o su hermano, que en ese momento le prestó, y que utilizó su chip. Se encuentra, se vincula. Entonces, hay que, antes de reportar el bloqueo o pérdida por robo, indicar qué es el modelo y la marca del equipo móvil que queremos que en ese momento se le perdió o en ese momento que se le perdió, ¿no? Muy bien. Tenemos también otra consulta que nos están haciendo llegar a través de YouTube. Vamos a ver un momentito, por favor. Dice el señor Jaime Flores, si me regalan un celular del extranjero y no tengo la boleta de venta, ¿cómo lo puedo registrar en Perú? Ya, acá es importante. Lo primero que se va a validar es que el equipo tenga todas las características, ¿no? Características que no haya sido adulterado, manipulado, que haya sido quitado. Entonces, si yo adquiro, voy a registrar un equipo, lo que he sido, o que le he comprado un extranjero, o que me lo han regalado del extranjero, igual tengo que apersonarme a la empresa, indicando que es un equipo que es la firma del extranjero y que ha registrado un nombre bono, ¿no? Ahí van a validar el email del equipo, ¿no? El email, marcando el asterisco numeral 06 numeral, va a aparecer el email en la pantalla de nuestro equipo celular. Es como el email del equipo. Entonces, va a comparar el email que aparece en la pantalla con el email que está impreso en el equipo celular. Unos fabricantes lo tienen registrado o, digamos, marcado, digamos así, en la parte posterior del celular, ¿no? O impreso, incluso, ¿no? Otras empresas de marcas celular lo tienen registrado en la ranura donde colocamos el chip. Otras empresas, igualmente, colocan un sticker, ¿no? Donde está el email. Por eso es importante. Si tienen sticker, coloquen una cinta para que no se borre, para que no se desgaste. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos llegan o nos bloquean el equipo, digamos, por error, lo que va a validar es el email físico que está impreso con el email lógico que aparece en la pantalla. Si coinciden, eso quiere decir que ese equipo no ha sido manipulado, adulterado, nada. Pero si el email que está impreso en el equipo es diferente al email que aparece en la pantalla, ese equipo ha sido manipulado, ha sido adulterado y, por ende, se le va a bloquear ese equipo, ¿no? Entonces, si el caso es el señor que comunica que le han regalado un equipo, van a hacer esas validaciones, ¿no? Que el email físico-eléctrico coincida, ¿no? Si tiene la cajita, que la cajita tiene un email, coincide con lo que está en la pantalla y que también está en el equipo, entonces, y se podría, se puede, en todo caso, registrar firmando la declaración jurada, ¿no? De ahí que ese equipo ha sido, digamos, adquirido formalmente y no de un lugar de dos a proceder, ¿no? Parsa, nos permite, por favor, un periodista de Radio 1, quiere hacer una consulta también, el señor Guillermo Conizia, ¿le parece? Pero sí, con gusto. ¿Cómo está, señor Parsa? Bien, como le comenté en una entrevista anterior, muy interesante la forma como ustedes orientan a los usuarios de telefonía. Es muy provechoso este programa. Sin embargo, siempre y cuando esté a su alcance, tenía la inquietud periodística siguiente. Como usted sabe, el gobierno, en el pedido de facultades que han planteado al Congreso de la República, estaba agrupar, ¿no es cierto?, fusionar a todas las empresas. Entre ellas estaba Ociptel. Reitero, si está en su posibilidad. Mira, el Congreso ha rechazado, porque ustedes tienen autonomía, ¿no es cierto?, para poder trabajar en la forma de regulación. En todo caso, le preguntaré, ¿cómo han recibido ustedes esta decisión de rechazar la fusión de las entidades reguladoras de servicios públicos? Yo me voy muchas gracias por la consulta. Sí, bueno, es un tema que ha estado, que ya también han anunciado los presidentes de los consejos cognitivos de los organismos reguladores, y aquí no ha tenido, digamos, el representante de la PCM un sustento técnico, ¿no?, de lo cual, ¿no?, como por qué tendría que fusionar los organismos reguladores, ¿no? Aquí no hay una consideración que sí podría hacerlo, pero tendría que hacerlo, digamos, mediante un proceso, ¿no? No es así, evidentemente, la potestad de poder, digamos, vigilar, referentes, de fusionar los organismos reguladores, inmediatamente hacerlo. No, solamente son países que quizás, este, como Alemania, el grupo de Europa, pero en ningún país, digamos, América, se tiene, digamos, la fusión de los organismos reguladores. Y aparte que eso es, son temas técnicos. Claro. Cada uno de los organismos reguladores no está, digamos, asignado a las políticas de, digamos, del Estado, ¿no?, que puede, quizás, hay controversias, ¿no?, de intereses. Nosotros somos verdaderamente técnicos y mediante, mediante los economistas, porque han aprobado, emitimos regulaciones para favorecer y mejorar el servicio a favor de los usuarios. Claro. No a favor del gobierno, ¿no?, del Estado, a favor del usuario, que es lo que le quiere. Y, claro, y precisamente el gobierno no tenía un sustento técnico, más bien político. Y, claro, ellos lo ven, dicen que es demasiada burocracia lo que hay que hacer, pero es que cada entidad tiene su propia autonomía. Correcto. Claro, tiene su propia autonomía, tiene sus propios profesionales que son inicializados, ¿no?, para el tema de regulación de educaciones, ¿no?, así como el SINAS, o el SINRA, o el SINERBIN, son funcionarios de alto nivel y que están trabajando y mejorando, pues, para el servicio de los usuarios, ¿no? Perfecto. Quería su opinión sobre el particular. Muchas gracias de mi parte. Lo dejo con la conductora Soledad y ustedes, conduciendo este importante programa de orientación para los usuarios de la telefonía. Muy amable es usted. Gracias. Señor Palsa, finalmente, muchas gracias, don Guillermo. Señor Palsa, finalmente, el Ocipel recibe miles de casos sobre el bloqueo de celulares. ¿Cuál es la recomendación que haría en el caso de que un abonado se vea envuelto en esta situación? Sí, algo que es importante es que este es un decreto legislativo. No es porque el Ocipel se le ha dado la recomendación de poder administrarlo. Es un decreto legislativo para evitar que esté círculo vicioso, ¿no?, porque hay personas que, estos delincuentes, te roben los equipos móviles, ¿no?, tengan dónde venderlos, o sea, receptación, y la gente pueda comprar, ¿no? Entonces, ahí vemos diariamente en los medios de comunicación de sus colegas que, por su roba de un celular, han quitado la vida de una persona, un ser humano, ¿no?, o incluso la han agredido, la han dejado en varios baños. Entonces, recuerden que comprar un celular en un lugar, en esa presencia, puede estar lanchado de sangre. Hay que tener conciencia de que podemos comprar un celular, sabemos que estamos en una situación económica difícil en el país, pero la seguridad de uno mismo es, bueno, comprarlo en una misma empresa, en el seguro no autorizado, o en un lugar que, digamos, cumpla con todos los procedimientos y, digamos, de acuerdo al norma, para que podemos, digamos, aquí viene el equipo, ¿no? Ahora, si ustedes se desbloquean el equipo, ¿no?, y ya indican el Diego mensaje que el equipo de Mieres está con un mail clonado, aparece un mensaje en otra oficina, en Orgiterio, en la avenida Colonesi, 193, como referencia frente al monumento de Cristóbal Colón, ahora puedes indicar, aquí entendemos el malestar de los usuarios, pero, le comento, diariamente se reporta, a nivel nacional, casi 5.000 celulares diarios, 5.000, por lo cual, si roban 5.000, que 4.000 los reactiven, los clonen los emails, ¿qué hacen estos delincuentes? Agarran, por ejemplo, el email de mi equipo, yo lo compro formalmente, mi empresa operadora, tengo mi boleta, tengo mi cajita, tengo todo, pero agarrado por el sistema, mi email, y me ha clonado así en su lugar, ¿qué va a hacer el sistema? Va a verificar que el email de este equipo, que tengo yo, tiene utilizado 30 personas, entonces, ¿qué va a hacer? Va a bloquear las 30 personas. Por lógica, el que es el titular, se va a personar a la empresa operadora, para aliviar sus datos, y el activen inmediatamente, pero los otros 29, van a ser bloqueados a ese equipo, ¿no? Entonces, este es el que otro objetivo, lo que quiere, está primero, esos candados, para que ser lo más difícil y incentivar a la persona comprar en esos lugares de esa procedencia. Una lucha que en realidad está costando muchísimo, señor Palsa, pero finalmente tenemos la esperanza, creo, de que se va a lograr en algún momento. Así es. Y bueno, recordemos que nos pueden llamar al 940-722-2053, al 952-987588, y también nos pueden escribir a tagna.ocitel.org.br y recuerda que un usuario informado toma el control y es el mejor defensor de sus derechos. Muchas gracias y será hasta el próximo programa. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Estuvimos ahí con el señor Alejandro Palsa, Cuevas jefe y orientador de la Oficina Regional de Tagna de Ocitel. Ahora bien, para que quede claro, a partir del 22 de julio, todo equipo celular que no se encuentre en la lista de equipos válidos o también llamada la lista blanca de Recensec, serán bloqueadas, ordenando a las empresas operadoras el bloqueo correspondiente, contribuyendo a desintivar la comercialización de celulares robados o de dudosa procedencia en el mercado peruano. Ojo, se les dará un plazo de dos días hábiles para regularizar su situación. Recuerda, el 22 de julio, bloquearán todos los equipos que no se encuentren en la lista de equipos válidos o lista blanca. Por su audiencia, muchísimas gracias. Gracias, hasta el próximo programa. Buenas tardes. Hasta aquí llega Línea Directa con Ocitel. Porque orientarte sobre tus servicios de telecomunicaciones es nuestra misión. Ocitel, el regulador de las telecomunicaciones. Somos Radio 1 en Moquegua 95.1 FM Radio 1 El sonido de la patria Chicos, cuidado. Nos aban en su serie de jardín. Chicos, cuidado. Nos aban en su serie de jardín.